El nuevo Código de las Familias deviene un instrumento jurídico cada día más utilizado por los cubanos luego que se aprobara el pasado año. La Dirección General de Notarías y Registros Públicos implementa acciones en aras de lograr que se unifiquen los criterios en torno a la interpretación de esta ley en cuanto a los operadores del derecho. Habilitamos también correos electrónicos por el cual recibimos consultas de la población, tenemos igualmente en las redes sociales habilitados canales, ya hemos recibido más de 700 consultas de la población a lo largo de todo el país de las figuras más importantes. Las escrituras de asentamiento para la compra y venta de viviendas, las donaciones o permutas entre personas que se divorcian son de los documentos más importantes analizados por los expertos en este texto legislativo. El año pasado nosotros autorizamos 109.000 matrimonios y tantos en el país y los pactos matrimoniales son escrituras que todavía no llegan al lugar esperado, es decir, no alcanzan lo que nosotros esperábamos. Siempre nos hacían antes de la entrada en vigor del código consultas sobre el régimen económico del matrimonio que teníamos uno solo, la comunidad de bienes. Ahora con este código de la familia tenemos tres alternativas, el régimen de la comunidad de bienes, el de separación de bienes y el régimen mixto. Sin embargo, no hemos logrado, en el país se han autorizado más de 50, 60 instrumentos de esta naturaleza que no guarda relación con la cantidad de matrimonios que autorizamos en esa última etapa, en el último trimestre del 2022. Por lo tanto, eso nos indica que tenemos que asesorar más a las personas en ese sentido, explicarles, porque tienen la posibilidad antes de formalizar el matrimonio de acogerse a uno u otro régimen en beneficio de esa pareja que va a formalizar la unión. Con el nuevo código de las familias se fortalece la función de los notarios que tienen el objetivo de velar por los intereses de los ciudadanos y en especial las personas en estado de vulnerabilidad. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar profundizando en el nuevo código de las familias y su razón de ser.